Él es un hombre de un millón de años. Es mi primer millón. No será mi último. ¿Sabes el bien que podría ser? Sé cuánto daño podría ser. Trata de entender. Aunque les dé un año a un millón de personas, solo estás prolongando su agonía. ¡Prolonga sus vidas! Regarla su merronia con un millón de años haría inválido el sistema. Eso espero. No debemos vivir así. No debemos vivir para siempre. Aunque ahora dudo, padre, que hayas vivido algún día de tu vida. En serio. Tal vez alteren el equilibrio por una generación. Dos. Pero no se engañen. Al final no cambia nada. Porque todos quieren vivir para siempre. Todos creen poder alcanzar la inmortalidad. Aunque toda la evidencia está en contra. Todos creen que van a ser la excepción. Pero la verdad es que... para que pocos sean inmortales, muchos deben morir. Nadie debería ser inmortal si alguna persona debe morir. No, no me σεrotas. No, no me se enamoran. No, no me seぞñas. No, no me愿amos. No, no me has saved.